Aunque hasta la semana pasada el gobierno sostenía la exhortación de quedarse en casa, este domingo mucha gente fue a la Rambla incluso sin usar tapabocas. Caminando, haciendo deportes o tomando mate, las personas decidieron salir de sus casas pese a que algunos espacios públicos de la Rambla continuaban vallados por la Intendencia de Montevideo. Rafael Rady, miembro del nuevo grupo de científicos que trabajarán en lo que el presidente llamó la nueva normalidad, remarcó que el distanciamiento social es clave para prevenir el contagio y dio una posible solución para realizar actividad física. Yo vivo en un barrio, en mi barrio hay muy poca gente caminando, ¿por qué no camino por mi barrio? ¿Por qué cada uno no camina por su barrio en vez de ir todos juntos a la Rambla? Yo sé que la Rambla es divina, pero si vamos todos a la Rambla ahí generamos un problema, no somos parte de la solución, somos parte del problema. Entonces, hay que trabajar en los próximos días con una mirada de decir, bueno, hay que empezar a hacer actividad física, hay que empezar en una medida responsable a moverse, pero no hacinadamente, y hay que aprovechar mejor los espacios que nuestros propios barrios nos dan y que además es una forma de mejorar la convivencia barrial. Entonces, yo lo que digo es que hacinamiento, no, actividad física, sí. Gracias.